A mi na mambo que na mi sojito ko, a mi na mambo que na linda miño O que imo bebo kutu ata en la karte, anare di o miño Namazi kutu toka mo a ti O ti ki ga na nani na katiaki ni ma nebo Na komi kutu ne se kiti do ya boliko O que imo kari se, kari se ma kari se Namona yo api yo mama Na tunanana ni yo muzuku Na tamo limo to, tamo limo Mama lo bi na ga na bala yo Mama lo bi na ga na bala yo Ni bala makila, ni bala bon ego Nene kitu kutu ya mama Chobi divansé A mi na mambo que na mi sojito ko A mi na mambo que na linda miño O que imo bebo kutu ata en la karte, anare di o miño Namazi kutu toka mo a ti O ti ki ga na nani na katiaki ni ma nebo Na komi kutu ne se kiti do ya boliko O que imo kari se, kari se ma kari se Namona yo api yo mama Na tunanana ni yo muzuku Na tamo limo to, tamo limo Mama lo bi na ga na bala yo Mama lo bi na ga na bala yo Ni bala makila, ni bala bon ego Nene kitu kutu ya papa Lopi divansé Tono-ti Anteho mama Jika pawe Wheten Jika pawe Wheten ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh!